Él es profesor plenario de la Universidad de Itela. Tiene un pensamiento bien interesante acerca de que son movimientos reaccionarios que están buscando ir para atrás a recuperar algún pasado glorioso, tanto Putin en Rusia como lo que está ocurriendo con Donald Trump en los Estados Unidos. Escúchenlo. Un lujo tenerte acá, Juan. Gracias por venir esta noche. Gracias por la invitación. Bueno, uno no podría reprocharle al gobierno a Mauricio Macri haber apostado a Hillary Clinton, ¿no? Eso le pasó a gran parte del mundo. Bueno, digamos que las expectativas generales eran sobre Hillary, sobre su potencial, las encuestas decían eso, y Hillary de algún modo expresaba también un estatus quo en términos de la globalización. Y para un país como la Argentina, que es excesivamente optimista, su presidente y el gobierno en general, frente a los beneficios de la globalización, frente al comercio internacional, frente a las finanzas, bueno, Hillary en parte representaba eso. Claro, de hecho fue raro, porque empezó toda una discusión alrededor de si las políticas de Trump que propone una relación, no sabemos en qué se va a traducir esto, pero de mayor fortaleza frente a China, de discutir el mercado interno, de proteger los textiles, la industria norteamericana, replicó un poco acá también. Sí, sin duda, porque digamos, sus medidas económicas sí van a tocar de lleno o al menos potencialmente influir más sobre Argentina. Sus medidas políticas, al menos en lo inmediato, si uno toma la campaña, por lo menos, coloca a la Argentina a bastante distancia. Nuestra agenda con los Estados Unidos es una agenda acotada en realidad, no tiene el nivel de interdependencia compleja que tiene la relación entre México y Estados Unidos. Argentina no es un gestor o un provocador o un foco de inestabilidad, por lo tanto, no está en el radar de los hotspots del mundo. Entonces, no habría condiciones políticas para un deterioro de la relación, sino para un manejo de la relación. Ahora, en el campo económico, sin duda alguna, algunos de los efectos potenciales de lo que él vaya a ser, y su administración, por supuesto, van a incidir. Más proteccionismo implicará que Argentina tendrá menos posibilidades de exportación a los Estados Unidos, potencialmente, otra vez. Más succión de recursos internacionales para proyectos de infraestructura, mejoramiento de la obra pública en Estados Unidos, más recursos internos, bueno, le saca a los potenciales inversionistas que podrían venir a países como Argentina. Ah, pero es un efecto eventualmente marginal el que va a tener sobre la Argentina y sobre el mundo. ¿Qué pasa con la dinámica con China, con Medio Oriente, bueno, el tema de México? Bueno, ahí yo dividiría en tres la respuesta. ¿En qué sentido digo en tres? En primer lugar, una cosa es lo que los candidatos a presidente, incluido Trump, dicen y lo que luego hacen. Esto es, muchas veces se enfrentan a una realidad que hace que tomen decisiones que no estaban concebidas como tal. Si uno toma la campaña, por ejemplo, que ganó George Bush hijo, era una campaña en la cual uno podía decir, ahí viene un aislacionista de nuevo tipo, alguien que va a replegar a los Estados Unidos hacia adentro, alguien que no había viajado internacionalmente, no conocía el mundo, vino el 11 de septiembre y se acabó todo. Es decir, Estados Unidos vuelve a dinamizarse hacia afuera, vuelve a buscar la musculatura militar y ahí ya no hay oportunidad para replegarse. Entonces, una cosa es lo que Trump dijo y otra cosa es lo que vaya a hacer. Pero él está inscrito dentro de los fenómenos nacionalistas, populistas, de tinte xenófobo que se están dando también en Europa. Digo, uno ve por ahí quiénes festejaron el triunfo de Trump. Putin, Vladimir Putin en Rusia, ¿no? Le Pen en Francia. Sin duda. Yo haría una corrección, no a ti, digo, a la tematización respecto a Trump. Uno puede utilizar las categorías convencionales. Es un populista de derecha, nacionalista. Exactamente. Yo me siento relativamente un poco cómodo con esa definición. Yo creo que él tampoco es un conservador en el sentido de ¿qué es un conservador? Alguien que piensa que los cambios en la sociedad deben darse muy gradualmente, que esto debe haber en el marco de un orden establecido, de que el futuro es mejorable pero de manera cautelosa y duda un poco de la razón humana, digamos. Esta es una visión de un conservador. Pero él es más bien un reaccionario. Alguien que dice que está mirando para atrás para ver en qué momento Estados Unidos fue grande. ¿Cómo volver a tener una sociedad más armónica y menos heterogénea? ¿Cómo reivindicar la soberanía para tomar decisiones propias? Es alguien que mira a Estados Unidos y al mundo, de alguna manera, como una era de oro que se perdió. En ese sentido, entonces, en ese sentido es reaccionario. Y en ese sentido me parece, juego con las palabras otra vez, si Trump cuando llegue el 20 de enero va a convertir a Washington en la capital de la internacional reaccionaria del mundo. Es decir, que todos los reaccionarios van a empezar a pasar por Washington para decir, a ver, ¿cómo se vuelve para atrás? ¿Cómo se frena la globalización? Pero sería romper con, dijo, voy a revisar el NAFTA, su acuerdo comercial con Canadá y México. Dijo, voy a llevar la embajada de Israel a Jerusalén. Voy a revisar los acuerdos con el Pacífico y me voy a poner fuerte frente a China, entre otras cosas. Sí. Eso es posible hacerlo. Y voy a ser un buen amigo de Putin, con lo cual supuestamente Siria, ¿no? Todo eso. Bueno, dijo eso y muchas otras cosas más. Y con lo cual, en ese sentido, lo que trató de demostrar es que estaba dispuesto a ser activo, no pasivo, en los asuntos internacionales. Que es otra confusión. No es el aislacionismo de viejo tipo, el repliegue total, no hay alianzas. Él lo que está diciendo, de alguna manera, es yo voy a ser muy agresivo con aquellos que le generan pérdidas a Estados Unidos. Ahora, ¿puede hacer un muro con México? Bueno, uno lo primero que debería decir es que puede extender el muro que ya existe. Hay más de 1.030 kilómetros construidos de vallas, alambrados. De hecho, Clinton, en 1994, empezó la construcción del muro. Y entonces uno podría decir, bueno, ¿va a seguir en esa tónica? Sí, pero eso tiene un efecto simbólico. No creo que ello progrese mucho. ¿Va a ponerle sanciones severísimas, tarifarias a China? Bueno, es posible, pero tendrá que sacar una serie de decretos, tendrá que probar que China hace un dumping y un manejo de su moneda. ¿Y China no tiene gran parte de la deuda norteamericana en bono del tesoro norteamericano? También, entonces China tiene en sus manos una serie de instrumentos muy fuertes. Él dice que el peor acuerdo que firmó estratégico Estados Unidos fue con Irán. Bueno, pero Naciones Unidas ya le levantó las sanciones. Si él cree que va a volver a sancionar a Irán, lo va a hacer de manera solitaria, sin el correspondiente apoyo internacional. Él cree que Estados Unidos no necesita Naciones Unidas. Bueno, entonces... Eso es típico de los republicanos, ¿no? Que les parece un gastadero de plata inútil, que encima el internacionalismo les pone limitaciones a la autonomía norteamericana. Eso es un clásico republicano, ¿no? Es un clásico republicano que en su, me parece, en su estilo, lo que está reivindicando es que el multilateralismo nos es costoso porque nos ata las manos. Sí, y a manos cuesta plata. Y nos cuesta plata. Entonces, ¿vamos a volvernos más unilaterales? Sí. Ahora, ¿la comunidad internacional va a tolerar esto? ¿Cuál es el límite de eso? Hoy fue notable que se ofendieron muchísimo los ingleses. La primera ministra la llamó novena. Se supone que, digo, así como el argentino primero viaja a Brasil, que uno primero distingue las relaciones especiales, como que un poco esto, ¿no? Alterando también el orden típico y despreciando un poco a la OTAN, pareciera ser, ¿no? De entrada. De hecho, había indicado en la campaña que el gasto de la OTAN era excesivo y que los europeos debían pagar más. Y el punto es que si toma esa decisión, es la decisión estratégica más trascendental de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Separarse de Europa, separar sus intereses de Europa. Sí, desacoplar a Estados Unidos de Europa, particularmente en materia militar, sería la decisión estratégica más trascendental desde 1945. ¿Reconfigurando? ¿Pero haciendo qué? Ok, reconfigura, quiere reconfigurar. ¿El hijo? Sí, pero este sería muy costoso para Estados Unidos hacerlo. Es decir, ¿a qué apunto con todo esto? Me parece que hay una cosa que fue lo dicho, lo expresado y lo realizable. ¿Es posible, es probable que se anime a hacerlo? Bueno, ahí entramos en otro andar y el 10. ¿Con quién se va a rodear? ¿Con qué miembros del Partido Republicano? Por ahora está sacando viejas guardias, digamos, lo que parece en estas primeras horas son lo más reaccionario posible del Partido Republicano. Gente que el propio partido había jubilado de alguna manera. No solamente eso, sino que son cuasi guerreros de la Guerra Fría. Claro. Es decir, son conservadores que nunca se sintieron cómodos, tampoco ni siquiera ellos con la globalización. Pero amigos de Putin, que es también un veterano de la Guerra Fría, de la época de la KGB. Sí, y quizá la idea sea que todo esto es renegociable con Rusia. Yo no creo que a esta altura eso sea posible. Y no te parece parecido a lo que decías que Putin es también el orden de restablecer y de volver a un pasado, digamos, tiene mucha similitud. Eso tiene. A ver, voy a ser muy extremo en lo que digo. Dale. Y por favor, nadie me tome en serio en lo que digo. No es un momento académico. No es un momento. En este ámbito te lo vuelvo a admitir. Porque voy a hacer unas comparaciones que son inauditas. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente. Rusia quiere volver a su pasado imperial y grandioso, ni siquiera a la Unión Soviética, quiere ir más atrás. Eso es Putin. Al siglo XIX. Eso es Putin. Rusia. Sí. Sus fronteras protegidas. Estados Unidos quiere ir a su edad de oro, los 40, 50 y hasta los 60. Gran Bretaña, el Brexit fue una votación en la cual muchos invocaron la capacidad imperial que tuvo en su momento, en el siglo XIX y parte del siglo XX, Gran Bretaña. Son todos unos nostálgicos. Son todos nostálgicos. Y otro nostálgico es ISIS, que quiere volver al califato, quiere volver al siglo X, a la edad de oro del mundo del Islam. Entonces, digo, en distintas culturas, bajo distintas condiciones, por razones muy diferentes. Son arcadias regresivas. Allá en el pasado hubo algo magnífico. Se perdió la armonía, se perdió felicidad, se perdió gloria. Los organismos de Francia y demás, decir, estábamos mucho mejor cuando éramos nosotros solos. Totalmente, totalmente. Entonces, me parece que esto nos revela algo que está pasando en el mundo que es más hondo, para también no condicionar lo que está sucediendo solamente a la expresión estadounidense. Aquí tomó un carácter muy particular. No, pero es súper interesante ponerlo en ese contexto. Y para cerrar, no me quería perder el tema Cuba. Sí. Vos decís que es todo una vuelta atrás. Esta última rémora que quedaba, por lo menos en el hemisferio de la Guerra Fría, parece que ese proceso con Donald Trump no se va a culminar, el levantamiento del embargo. Bueno, ahí hay tres problemas simultáneos. Número uno, que yo creo que, un poco, no digo de manera significativa, pero creo que si uno mira la edad de los votantes, que fue en su mayoría personas de 40 años y más, y particularmente desagrega el voto de la Florida, va a encontrar muy probablemente que el cubano americano que votó, no votó por Trump, sino contra Obama y la política de normalización. Número uno. Número dos, va a tener un Senado bajo control republicano y una Cámara de Diputados bajo control republicano, que tradicionalmente fueron los que más trataron de empujar el embargo, y mucho menos hablar de Guantánamo. Entonces, me parece que va a haber un momento de hibernación de esa relación, que habrá que ver en los primeros seis meses qué decisiones toma, a quién nombra embajador, qué señales manda Cuba. Pero ese proceso me parece que por el momento está congelado. Lo otro que es importante es qué va a hacer con Venezuela. Esto es, yo creo que más que llevarse bien con Maduro o no, creo que va a dejar que el proceso venezolano de alguna manera conduzca a una salida política vía un proceso electoral anticipado. Creo que no se va a querer meter en eso a quemarse de entrada. Claro. Y en segundo lugar, por lo que hizo domésticamente, su sensibilidad frente a los derechos humanos es así de bajita. Sí, claro, sí. Entonces, creo que no va a criticar tampoco a Venezuela mucho por eso. Muchísimas gracias por haber estado acá, profesor Tocatlián. Un gustazo, ¿eh? Gracias a ti por la invitación. Gracias. 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 Gracias.